Gracias, señor presidente. Agradezco a los expertos de la misión por la presentación de este valioso y urgente informe. A diferencia de ocasiones anteriores, hoy les hablo desde un resguardo obligado. Después de la vasallante victoria de las Fuerzas Democráticas en las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen desató una brutal ola de represión a través de las fuerzas de seguridad civiles y militares, así como de grupos paramilitares. Buscaron aniquilar la protesta cívica y se llevaron cientos de detenidos, incluyendo niños a quienes acusaron de terrorismo y mujeres fueron abusadas sexualmente. Todos quienes tuvimos responsabilidades directas en la defensa del voto, hoy estamos resguardados, como yo, en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo o presos. Nuestro presidente electo, Mundo González Urrutia, fue forzado al exilio bajo terribles lligamientos y amenazas a su vida. Por eso, hoy le pido a la comunidad internacional y a este consejo lo siguiente. Uno, acompañar a los venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía popular expresada el 28 de julio. Dos, mantener permanente atención y brindar apoyo a quienes requieren asilo o la misión de salvoconductos. Tres, renovar el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los venezolanos necesitamos su apoyo. Escuchen nuestro llamado y hagan valer el mandato de las normas internacionales que ustedes protegen. Gracias, señor presidente.